Hola a todos, mi nombre es Carlos Baragán Este video se trata de, bueno, que voy a jugar un videojuego de Game Boy Advance, pero en computador De Star Wars, The Revenge of the Sith, Game Boy Advance ¡Suscríbete al canal! The Revenge of the Sith 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 The Revenge of the Sith